Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que la derogación de todas las leyes que atenten contra la libertad y contra la igualdad de los españoles son una premisa. Cuando hay leyes que han dividido a los españoles entre españoles de primera y de segunda, han conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres, son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivamos, con independencia de si somos hombres o mujeres, con independencia de la idea política. Por tanto, es verdad que nosotros venimos a combatir, creo que con la inmensa mayoría de los españoles, todas las leyes que son sectarias, todas las leyes que nos tratan de manera desigual a los españoles, porque creo que hasta ahora se ha convertido la política en la política de los unos contra los otros y creo que los españoles de una vez por todas tenemos que ser iguales ante la ley.